Dime en el beat, Metales Music, Gia, Carrillo, William G. Ella le gustan los mayantes, quiere que la secuestren, va en busca de un perreo, no quiere que la salguen. Siempre, ella se viste elegante, con su ropa y maquillaje, todo de marca en su equipaje. Ella es viola, pero le gusta bailar la rola, tiene un trajecito que ella misma se acomoda. Hola, yo te doy largadas en la cola, la primera porque siempre está la moda. Hay algo que me gusta de ti, que se apodera de mí, que no puedo resistir, serás un sex appeal. Es que le gustan los mayantes, ella no cree en el amor, ella se hizo adicta al dolor. Solo busca sexo y pasión, no la juzguen por su condición. Quiere que yo la desvista, ella es atrevida, también masoquista. Siempre por la noche una conquista, se pone peligrosa. Ella fue engañada, por eso es venenosa. Una rosa hermosa, que con su belleza cualquiera traiciona. Lopiendo corazones, no pregunten las razones. Ella solo quiere andar con napones. Huele a ching. Ya no quiere flores ni bombones. Ella quiere pastillitas de colores y condones de mil sabores. Buscando diversiones de la B-Cop, de las simaciones. Carente de emociones, refugiada en relazos y traiciones. Su corazón es frío como el hielo. Ya no confía en quien pretende tirarle el anzuelo. Se levantó del suelo y aprendió el vuelo. Ya nadie la quebrante en este juego. A ella le gustan los maleantes, quiere que la secuestren. Va en busca de un perreo, no quiere que la venden. Y siempre, ella se viste elegante. Con su ropa y maquillaje, todo demarca en su equipaje. Metales 1000% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!